Y nos vamos a meter en la realidad de la provincia de Chubut, siempre decimos una provincia sumergida en una crisis realmente económica, política, financiera, realmente una crisis que lleva durante muchísimos, muchísimos días y con muchos días de protestas. Una crisis de todos los trabajadores estatales de la provincia y por supuesto que dentro de los trabajadores estatales están los docentes que justo hoy deberían comenzar el segundo cuatrimestre de clases, clases virtuales, porque todavía las presenciales no están habilitadas. Pero sin embargo no las van a comenzar a las clases porque siguen todavía sin cobrar como corresponde los sueldos. Por eso han convocado a un paro. Bueno, este paro que se va a realizar hasta el 25 de julio y hará una movilización el próximo día miércoles. Pero para conocer mayores detalles estamos en contacto con Martín Pena, quien es secretario regional oeste de Ateche. ¿Cómo te va Martín? Muchas gracias por atender a Teledero Federal. A ver, espérate que tenemos ahí un problemita, no lo escuchamos a Martín. Lo vemos bien, pero no lo escuchamos. Sí, lo vemos perfecto. Él nos escucha bien, pero... Ahí está, ya vamos a retomar bien el contacto con el secretario regional de Ateche, que es el gremio de docentes de Chubut. Y el consejo directivo, lo decíamos justamente, este gremio convocado a un paro que comienza hoy. Buenos días Martín. Hola, espero que ahora sí puedan escucharme. Sí. Sí, perfecto, Martín. Bueno, perfecto por ustedes también. Bueno, un abrazo grande desde Chubut para todos los cordobeses y para ustedes, digamos, en especial en esta comunicación. Bueno, contanos un poco la realidad, ya la venimos cubriendo desde hace un tiempo, esta parte. Una realidad en donde no se le aboran los sueldos, en donde están en una crisis realmente los trabajadores estatales, los docentes incluidos allí en la provincia de Chubut desde hace mucho tiempo. Pero contanos un poco cuál es la situación, el paro, cómo lo han planteado. Bueno, se da en esto que es el final del receso escolar, que fue el viernes, había que tomar una definición y ante los incumplimientos constantes del gobierno provincial de Mariano Arcioni, se vuelve a tomar la definición con la consulta de los compañeros y compañeras del no inicio, con este paro por una semana, para seguir visibilizando lo que es nuestro conflicto, el incumplimiento con lo que tiene que ver con lo salarial. Hoy día estamos atrasados, no está el pago del mes de junio, no está el aguinaldo, se anuncia un pago en seis cuotas del aguinaldo terminando en enero o febrero, según cuando se inicie. Y bueno, y aparte de eso tenemos la gran problemática en lo que es el edilicio, tenemos las escuelas que están en ruinas, no están en condiciones para iniciar, si bien ahora estamos con la situación, como en todo el mundo, de pandemia, y no están habiendo clases presenciales, tenemos la problemática de que si se quisiera avanzar en la presencialidad, tal como lo manifestaba la ministra de Educación, Florencia Perata, no están en condiciones los establecimientos porque no se han hecho los trabajos que corresponden. O sea, para ejemplificar, digamos, con temperaturas bajo cero, hay escuelas que no tienen directamente gas, o no tienen calificación. Eso sería una de las grandes problemáticas que tenemos. Claro, y no hay ninguna garantía de que el protocolo que se hable y que es necesario para la vuelta a clases presenciales se pueda cumplir. Hasta los docentes tendrían que comprar la lavandina, por ejemplo, y el alcohol porque no abrían las escuelas. Sí, esa es una triste realidad que no es de ahora, digamos. Nosotros separamos dos cuestiones. Una cosa es el COVID y la pandemia, pero nosotros tenemos algo que precede a eso, que es el gobierno de Arcioni desde hace tres años o más. Digamos, que es la desfinanciación de todo lo público, es el abandono del Estado. Por ejemplo, te doy un dato, digamos, las partidas escolares son bimestrales, y una escuela de casi una manzana tiene 12.000 pesos por bimestre para limpiarla. Y no se está pagando encima, desde el mes de marzo que no se pagan esas partidas, tampoco las de alimentos, digamos, están atrasadas, están totalmente fuera de la realidad. Y si pensamos que si no pagan eso, ¿cómo pagarían, digamos, alcohol en gel, lavandina, barbijos, etcétera? Todo lo que significa volver en un contexto de pandemia. Por eso decimos que no están dadas las condiciones y que las primeras cuestiones que tienen que solucionar para poder iniciar un regreso a clases son la salarial, la edilicia, la de los transportes escolares, que no están pagos del 2018, digamos. Y así puedo decirte que lo que sucede en Chubut es un colapso del sistema estatal en todo, en salud, educación, seguridad, etcétera. Martín, contanos un poco cómo va a ser la dinámica de la movilización pautada para el miércoles. Bueno, se planteó hacer una movilización provincial para que tenga mucho más peso, digamos. Si bien no podemos trasladarnos de ciudad a ciudad, sí lo vamos a hacer en cada ciudad en el mismo horario para que tenga una contundencia, ¿no? Así que, bueno, estamos terminando de organizar el horario, pero la idea es hacer caravana en autos, en vehículos, también con los cuidados que tenemos que tener por la situación de pandemia. Si bien en la zona cordillera no hay casos aún, hay 239 casos en la provincia, pero se han dado todos en la zona de la costa, digamos, mantenemos igual los recaudos, nos cuidamos, por eso va a ser en esta modalidad de caravana, donde, bueno, vamos a invitar no solo a los trabajadores y trabajadoras de educación, sino también a los padres, a los papás de nuestros estudiantes, que también no tendrían que participar en el sentido de que la preocupación más grande es por los edificios escolares, donde quieren hacer volver a sus hijos y no están en condiciones, y todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de la educación pública en general. Excelente. Martín, ¿los demás empleados estatales también siguen una situación compleja? ¿No ha habido ningún tipo de respuesta, de solución para ninguno de los empleados? ¿Ningún sector? Mirá, nosotros conformamos la mesa de unidad sindical de la provincia, donde están la mayoría de los sindicatos estatales. Algunos, digamos, en relación con lo que han definido sus trabajadores, han retomado algunas partes de su trabajo con algunos acuerdos, ¿no? Con lo que respecta a nosotros y a salud, esos acuerdos no se han cumplido, digamos, y no están las condiciones para volver al trabajo, por lo cual seguimos en esta medida de fuerza. Lo que nos preocupa mucho no es solamente lo sectorial, sino la situación de la provincia en general. No hay una reacción política, no hay una reacción, digamos, del arco político. No vemos un proyecto de salida, lo único que se está planteando son dos caras desde el gobierno. Una es la refinanciación de la deuda, una deuda enorme en dólares con, digamos, bonos vendidos al extranjero, y hasta con un banco en Londres, por ejemplo, 650 millones de dólares. La deuda asciende a 1.590 millones en total. Pero, bueno, lo único que se plantea en esa renegociación es extender los plazos de pago hasta el 2023, pero se entrega soberanía, se entrega en coparticipación, se entrega en regalías, digamos. Es una cuestión muy poco beneficiosa para Chubut. No se discute ni siquiera los intereses, se los deja poner a los acreedores, por lo cual nosotros rechazamos esa propuesta de renegociación que es la entrega total de la provincia. Eso es lo único que tienen, querer estirar los tiempos y después nos preocupa mucho que venimos reclamando. Ay, allí se nos cortó. Ahí está. Ah, tenemos alguna complicación. Sí, tenemos alguna complicación. Bueno, le agradecemos a Martín Pena, secretario regional oeste de Ateche.